¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, seguimos con los alcolíricos, seguimos con servicios ambulatorios. Este tema se llama La penúltima escena con roca, entre paréntesis, producción del arqueólogo, por supuesto, y algo que me tiraron la data ahí fue que el bajo de este tema, la línea de bajo, está inspirada en un tema de Nas, del rapero, y me pasaron el tema. Así que antes de hacer esta reacción, vamos a escuchar un poquito, aunque sea un minutito, de ese tema como para entrar en el mood, ¿no? A ver, a ver, también a ver qué, qué, si la figura es igual, si es parecida, el audio. Vamos, vamos a escuchar eso primero, que lo tengo acá, el tema que se llama New York State of Mind. Mi inglés is very difficult, pero, ustedes ya lo entendieron, y ya leyendo el nombre, ¿no? Que ellos siempre dicen, ¿no? Aranjuez State of Mind, lo dicen igual, que me parece muy interesante. Así que deben ser muy fanáticos de Nas. Así que, vamos, vamos a ir escuchando. ¡Oh, ese bombo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, claro! ¡Oh, lo que es! ¡Oh! 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 Bueno, lo voy a parar ahí, o sea, yo sé que es un sacrilegio esto, pero bueno, si quieren que reaccione al tema entero, me lo dejan en los comentarios y lo podríamos hacer en un video aparte, para ir también agarrando todo lo que es, lo viejo, lo nuevo, lo clásico, lo de culto, lo no, no sé, me parece interesante, yo lo dejo acá, si a ustedes tienen ganas me lo dejan en los comentarios. Qué interesante lo que suena ese bombito, por Dios, me gustó mucho el bombo, y bueno, la línea de bajo está buenísima, está como hasta bastante aguda, pero me gusta, me parece hasta tocada y todo, pero bueno, vamos a ver qué onda esto, Alcohólicos, la penúltima cena. ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok, ok! Vamos al protocolo con la naturalidad, el que se duerme en medio de tu función, tienen bolsas para vomitar, pastillas para la presión, mil teléfonos, se nota que quieren llamar la atención, el realismo solo es la culpa de la ficción, disculpa si hablo con descaro, es claro, que todo tiene una intención, por ejemplo, el día al lado, todo se va a interrumpir, no sabe que la felicidad, si lo averigua, será infeliz a mí, el hambre me empujó hasta aquí, ya no sé dónde ponerme, cada vez que doy un... ¿Cómo? ¿Cómo? No sabe que la felicidad, si lo averigua, será infeliz a mí... No sé, no sabe lo que es la felicidad y si lo averigua, será infeliz, no. Y el hambre me empujó hasta aquí, ya no sé dónde ponerme, cada vez que doy un paso, no me topieso contra un duende, quien no quiere venderme o comprarme, halagarme, difomarme y luego verme como un germen, pero es tarde, mis semáforos están verdes. ¡Échate en vallama! Que a mi mano no comerás, no morderás no más. ¡Vuelva! ¡Échate en vallama! ¡Sacude pulguero, paga tus deudas primero! ¡No vuelva! ¡Échate en vallama! Que a mi mano no comerás, no morderás no más. ¡No vuelva! ¡Échate en vallama! ¡Sacude pulguero, paga tus deudas primero! A ver, ¡ay, qué bueno esto, por dios! Es como que te despierta todos los sentidos, porque realmente hay mucho. Para empezar, esa clave, ¿no? Tec, 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 tec. Ahí, pero además con un reverb que me encanta, porque realmente creo que llena, y por más de que es un tono a madera muy aguda, porque así son las claves, ¿no? Porque esto se usa para, para mucha, digamos, de la música cubana en adelante. Creo que es muy, es un audio muy fiel, porque realmente lo puse en un volumen justo con ese reverb. Creo que lo que hace es eso, ¿no? Que llena, pero a la vez molesta poco, porque por momentos es como que te hace, lo puso acá encima medio a la izquierda, y por momentos a mí me hace un poco de ruido, pero después hay tanto que se te olvida, ¿no? Está esta bata con este tambor afinado arriba, bien ajustadito, como con mucho rimshot, ¿no? Que me encanta, me parece que es el audio justo, ¿no? Y tiene esta línea media cortada, creo que las primeras notas son muy parecidas. Y ahí lo corta, cuando en verdad el bajo de Nas hacía la línea completa, ¿no? Y como que lo corta y sigue, y me parece que está buenísimo que haya estos guiños, ¿no? Me gusta, me ceba, y me parece muy interesante que vayan poniendo también, capaz que sus influencias, o alguna línea que les guste, a como hacerle un tributo a esa línea de bajo, y usarla. Me parece que está buenísimo eso. Y después, digamos, Gambetta tiene, es como que, ustedes saben que me gusta mucho, pero tiene esta manera, en este caso es como un doble tempo, en donde lo tira para atrás, y es como que lo acelera demasiado para adelante, y eso me gusta, ¿no? Y lo tira para atrás, y va haciendo como este juego con el flow que me encanta, me parece que no lo había escuchado casi nunca esto, y él al tener esta jerga, seguramente hay miles de cosas que se me pasan, pero... Lo disfruto igual, y ese barrón, el que no conoce la felicidad, ese fue... Barrón, para mí. Y después, bueno, tenía este grito de James Brown por ahí, que escuché, tenía como algunos apoyos que se iban pañados por los costados de Castro, o sea, tiene tanto, está tan bueno esto. Y con este estribo, que también, no sé si es de carácter político, o le están tirando a alguien, ¿no? De mi mesa no comerás, ¿no? Pero vamos a seguir a ver qué onda Castro, porque me parece un tema eso, me parece un tema muy fresco, con audios diferentes, no el mismo Boombap, o el mismo Rap de siempre, con los mismos audios. Creo que buscan la vuelta, y eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Y que lo hace tan imán para mí, que tengo, o sea, que me encanta, realmente. Sigamos. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! Ya pasé, nunca me viste, espero, te dejo las migas de chismes, fato el patio de cocinero, todo lambón es traicionero, tengo un detector de falsos, tranquilo, no eres el primero. La conveniencia regala sonrisas, vendo polizas para el que hace amigos con prisa, no entres a mi casa, si se unen tantos pa' ganarnos, será tal vez que somos una amenaza. Amenaza, aceta y roca, la familia no miente, el respeto no se compra, la lealtad no se vende. Y a mi mano no comerás, no morderás, no más. Vuelva, y échate en valla. Sánchude pulguero, paga tus deudas primero. No vuelva, y échate en valla. Y a mi mano no comerás, no morderás, no más. Vuelva, y échate en valla. Sánchude pulguero, paga tus deudas primero. A ver, bueno, hay como mucho, hay como mucho. Hay unos detalles de percus que me encantan. Este es Viva Slap, en el medio. Y el grito de James Brown creo que le da una onda bárbara. Y es como que no te lo esperás, pero se necesita. O sea, lo necesitas eso. Me encanta. Creo que está buenísimo el audio también de lo que es la bata. El ride me gusta mucho, un ride también muy livianito. Que realmente creo que lleva ahí el ritmo, ¿no? Y me encanta. Y este audio a vinilo que estuvo en todo el tema, que realmente me gusta, me parece que le da una onda bárbara. Y es como muy característico de algunos instrumentales de Alcolíticos, ¿no? En este caso, digamos, la instrumental está bastante, con un volumen bastante elevado. Hasta por momentos las voces medias que se pierden, capaz que soy yo, que todavía no engancho este flow rápido, que hay cosas que no entiendo en la letra, ¿no? Que se me escapan. Pero me parece que igual suena tremendo. O sea, banco el mixeo. Banco este mixeo igual. Y Castro es... A Castro lo quiero un montón. Me encanta. Me parece que el flow que tiene es súper único, que Alcolíricos son una bomba y no... O sea, no... Creo que no hay banda en Colombia así. Perdón, pero es como que me genera mucho esto. Perdón, pero paga tus dedos primero. ¡Ey, yo! Saragüe y santoja, échate, vaya, perro que muerde, no ladra, se calla, sola, vaya. Toma chocolate y paga lo que debes. Con tu beso de juda a mí no me conmueves. Paralampo la malicia, tu amistad, tu es ficticia. No hay límite en la codicia. Péplate y solo te empice en el que se mete conmigo. Se mete con mi padrino. Y un chance se ha perdido, estás metido en un lío. Solo yo seré testigo, el igual. Cuida mi camino, estoy iretes y además tengo lo mío. Demasiada calle pa' morir herido. Trabajé duro pa' estar donde siempre he querido. Sepa que no necesito amenazarte. La misma vida da los golpes y los reparte. Respeto pa' los mayores, aprenda de tu papá. Niña, cuando tú ibas yo venía. En la campaña. De mi mano no comerás, no morderás, no más. Échase bailar. Salud el pulguero. Pagate un deudas primero. No vuelvas. Échase bailar. ¡Oh, ese tambor! ¡Qué bomba! ¿Quién era el rapero, el tercero? Eso es una duda que me agarró, pero tremenda. Faceta no era. Yo creo que no, no sé. Me lo dejan en los comentarios y me cuentan quién era. Me gustó mucho. Realmente creo que se complementó bien con la voz de ellos. Porque ellos tienen la voz bastante grave. Y era como, dirán, de mediosa, rasposa. Un poquito grave ahí. Ahí, ¿no? Pero que se complementaba bien, creo. El estivillo me encanta. Me gusta mucho cómo queda el bajo con la cuenta esta. Digamos, con la clave. Más la bata. El audio de la bata es hermoso. Es hermoso. Pero muy bueno, loco. Muy bueno. Un temazo tras otro este disco. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir descubriendo este disco hermoso. Todo lo que me quieran contar sobre este tema me lo dejan en los comentarios. Vamos a ir en orden. Así que tengan paciencia. Vamos a ir llegando a todos los... O sea, yo lo que estoy siguiendo es la lista de reproducción de Alcohólicos. Así que una vez que termine, voy a hacer el documental como para después agarrar todo lo que no agarré en todas estas reacciones. Lo voy a agarrar con el documental. Y además para también conocer un poco a ellos, a lo que fue armar este disco. Que me contaron eso. Y por más de que estaría bueno hacerlo en el medio, no quiero spoilearme pedazos de temas, nada. Así que nada, vamos a seguir con esto. Estoy como muy manija. Y nada, muy feliz con todo el amor que me dan. Muy feliz con todo este crecimiento, con todo lo que está pasando. Se vienen más vivos. Se vienen capaz que reacciones en vivo. Después veremos qué hacemos. Nada, como siempre les digo, si les gustó denle like. Coméntenme lo que tengan ganas. Vayan a seguirme a Instagram, Nacho La Huerta. Ahí estoy subiendo un poquito más del contenido día a día. Me pueden escribir al DM para pedirme temas. Lo que ustedes tengan ganas. Suscríbase a este canal, por supuesto. Que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta. Para ustedes es un click. Para mí es un montón para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y los quiero mucho. Muchísimas gracias por ver el video.